Bueno, hola amigos. Yo es que hoy no he podido resistirme a compartir esto con vosotros porque hay noticias que son maravillosas, enternecedoras, únicas. Un rótulo que pone no se admite dinero. Se lo están poniendo algunos restaurantes en pequeños caminocitos a los que llevan el transporte, a los que están trayendo las mercancías que nosotros necesitamos para ser alimentados o para otras necesidades primarias. Así que no se admite dinero. Allí tienen para tomarse su cafecito, sus pastitas, sus cositas, comer algo, beber algo, y allí se lo tienen de manera altruista. Es decir, sociedad capitalista. Hace muy poco tiempo, cada céntimo cuenta y es devorador esa sensación de avaricia, de ambición desmesurada que tienen algunos seres humanos. De repente no se admite dinero. ¿Qué pasa en medio? El puente de la transformación es el gusano que se transforma en mariposa siempre que sucede una transformación. Es decir, somos solidarios hasta el tuétano. Pero hay algo, cuando suceden algunas cosas, es cuando se nos desnuda el alma. Y ahí esto es lo que somos. Así es como somos. Las cosas más importantes de la vida, y ya lo decía también la buena Teresa de Calcuta, no se compran con dinero. No se puede comprar el amor, ni la comprensión, ni la generosidad, ni la alegría, ni la ilusión, ni la confianza. Y tampoco se puede comprar esa voluntad de hierro que le está saliendo del alma a esta gente de la ciencia, a esta gente de la medicina, a esta gente de la alimentación, a estos que nos ayudan, que nos mantienen seguros, que nos protegen. Pero estos médicos, es que es que te ponen los pelos de punta. Pues esta fuerza de voluntad que ellos necesitan ahora, sobremanera esta semana, porque es el pico en el que nos la jugamos, vaya esto, que no se admite dinero. Pues claro, es que eso, eso, lo que ahora se mueve en nuestro mundo, ya no tiene precio, pero tiene un valor incalculable. Deja de ser una materia para ser algo divino, algo espiritual, algo mágico, algo exterso, que es la corona de reyes, que hay que ponerle a todos ellos. Así que, ahí están ellos. No se admite dinero. Enhorabuena a los que hacen que esto sea posible. Cada uno en nuestra pequeñita gota. Pero podemos ser un océano, y ya lo sabemos, con lo cual, ya sabemos mucho. Un beso muy fuerte.